¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas con perlas y escarcha holográfica. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son esmalte rojo burdeo, esmalte plata especial para estampar, látex líquido y un top coat efecto gel. También vamos a estar utilizando estampador transparente, pincel de abanico, lápiz de cera, pinzas, ruedas de decoraciones, la placa BP61, escarcha holográfica y tarjeta scrapper. Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas del color de base que hayamos elegido. Y antes de que seque la segunda capa voy a estar aplicando las perlas con este lápiz de cera, ya que yo no tengo pegamento especial para uñas. Para el centro elegí una bolita grande en color perla y a los lados puse dos bolitas plateadas un poco más pequeñas. Y por último cogí las bolitas plateadas más pequeñas y puse dos a los lados y tres en el centro en forma de triángulo invertido. Para fijar las perlas y mantener el brillo de la uña apliqué top coat efecto gel. Recuerda pasar el top alrededor de las perlas pero nunca encima ya que puede provocar que la perla se deteriore antes de tiempo. Para estampar el diseño de corazones voy a estar aplicando el lácteo líquido de Lula alrededor de mi uña para facilitar la limpieza. El día de hoy voy a estar utilizando la placa BP61 con el esmalte especial para estampar de CAD en color plateado. Centramos el diseño y estampamos sobre la uña suavemente. Y para realizar la limpieza tan solo tendremos que retirar el lácteo líquido. Y por último vamos a realizar el diseño del dedo meñique. Voy a estar aplicando estos polvos efecto escarcha holográfica de Beauty Bees Van. Aplicamos la segunda capa de color al dedo meñique. Y espolvoreamos la escarcha holográfica con ayuda del pincel de abanico antes de que seque el esmalte. Limpiamos el sobrante con el mismo pincel. Finalizamos el diseño aplicando nuestro top favorito. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el video, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de cuento en la caja de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.